Cabello que crece El cabello es el mayor responsable de una buena apariencia, nos hace sexualmente atractivos y sirve para protegernos, por lo tanto merece ser consentido. El cabello con 90 microgramos de sílica por gramo de cabello es casi tan rico en este compuesto como unos huesos saludables, que tiene 100 microgramos por gramo. La sílica es un componente fundamental del cabello, el uso de un buen complemento de sílica debe de ser parte de su programa del cuidado del cabello, ya que ayuda a prevenir la calvicie, estimula un crecimiento saludable, asegura un brillo hermoso, más lustre y fortalece. Dientes y encías Debido a que endurece el esmalte, la sílica previene las caries y protege los dientes. También previene problemas como el sangrado de encías, la atrofia y recesión de las mismas que causan el aflojamiento de los dientes, que puede terminar en la pérdida de estos. La sílica vegetal combate eficientemente las caries, ulceración y deterioro de dientes y huesos e inflamación. Uñas fuertes Las placas de sus uñas son estructuras proteicas complejas que crecen de 4 a 5 milímetros al mes en promedio. En casos de deficiencia, esta tasa de crecimiento disminuye, de tal manera que las uñas podrían ser un primer indicador de la deficiencia de sílica. La desmineralización de las uñas precede por mucho a la descalcificación de los huesos. Es posible comenzar con el uso complementario de la sílica a tiempo para prevenir pérdida de tejido óseo. Con el uso complementario de la sílica, las uñas se hacen normales en breve tiempo. Este mineral embellecerá la apariencia de sus uñas y mejorará su dureza, haciéndolas más brillantes y menos propensas a que se rompan. En conclusión, no hay duda de que el efecto restaurador de la sílica va a ser claramente notable en su cabello, piel, uñas y dientes. Aún si la piel y el cabello requieren de este mineral esencialmente para el mismo propósito que otros tejidos. Como hemos visto, el colágeno debajo de nuestra piel recobra elasticidad y belleza. El colágeno le debe esta cualidad a la sílica, la cual le proporciona una complexión hermosa que va más allá de la piel. Más beneficios La sílica tiene efectos inhibidores en enfermedades coronarias. El uso suplementario de sílica vegetal orgánica ayuda a reparar y mantener el vital tejido entre los pulmones, así como protegerlos de la contaminación. Al mantener o restaurar la elasticidad de los pulmones, la sílica reduce inflamación en bronquios, actúa como un agente que reduce la tos, fortalece el tracto respiratorio superior, nariz, faringe y laringe y apoya de manera positiva al sistema linfático. El uso de este mineral ayuda a que la menopausia se presente sin los molestos síntomas que presenta, así como el estrés, siendo el peor de estos efectos secundarios el desarrollo de la osteoporosis. En el caso de los varones, el sistema nervioso y la red glandular también experimentan cambios graduales que ocasionan el deterioro de vitales funciones orgánicas, las cuales pueden aliviarse con el uso de la sílica. El conjunto de otros antioxidantes, la sílica ayuda a prevenir el envejecimiento prematuro y a preservar la juventud. Nuevas evidencias demuestran que los antioxidantes como la sílica vegetal orgánica nos protege de la radiación dañina. La sílica también nos puede ayudar a prevenir piedras en los riñones, así como aliviar infecciones del tracto urinario. Es un diurético natural que puede incrementar la excreción de orina en un 30%, lo cual lleva a restaurar y regular las funciones normales de órganos tan importantes. La presencia de suficiente sílica en los intestinos ayuda a reducir inflamaciones, apoya en la eliminación de infecciones y mejorar la absorción en caso de úlcera estomacal e intestinal. Este mineral puede prevenir o corregir tanto la diarrea como el estreñimiento. La sílica vegetal puede ayudar a normalizar ciertos casos de hemorroides. Al regular y normalizar los intestinos, la sílica tiene un efecto secundario placentero, puede aliviar el dolor de la espalda baja, que a menudo molesta a las personas mayores. La sílica ha probado ser efectiva contra el dolor y la inflamación en los periodos menstruales, accesos y ulceras en las áreas genitales y el cuello de la matriz, así como en mastitis, especialmente para mujeres que se encuentran amamantando. La ingesta de sílica funciona como un tratamiento de apoyo contra la inflamación del oído medio, debido a los efectos benéficos en el sistema linfático. La sílica también puede ser usada contra la inflamación de los nodos linfáticos en la garganta. Asimismo, la sílica ayuda en estimular el sistema inmune, normaliza la circulación y regula la hipertensión, disminuye el vértigo, dolores de cabeza, acúfenos, zumbido en los oídos e insomnio. En la diabetes, al promover la síntesis del inhibidor de elastasa por el páncreas. En las enfermedades de arterias, al fortalecer los vasos sanguíneos. Al mejorar la elasticidad, en las coyunturas, la sílica ayuda en el reumatismo. Evita o alivia el Alzheimer al prevenir que la sangre absorba aluminio y puede contribuir a que se elimine el aluminio acumulado en los tejidos. Estimula el metabolismo y la división celular. Dilata el proceso de envejecimiento en los tejidos. La gente joven tiene mayor concentración de sílica en los tejidos que los mayores. Incrementa la movilidad y reduce el dolor de osteoartritis y condiciones de esclerosis. Alivia el dolor de la espalda baja, zona lumbar. A que los huesos rotos salen más rápido. Embellece el cabello dándole brillo, elasticidad y fuerza. Previene las arrugas. Lo que las personas requerimos de silicio son 20 a 30 miligramos diariamente. El uso complementario de sílica vegetal orgánica extraída de la planta denominada popularmente cola de caballo, que crece en primavera, asegura que la cantidad adecuada de sílica se encuentre disponible continuamente en el organismo. Con la toma adecuada, la apropiada asimilación de este vital nutrimento puede ser asegurada aun cuando la capacidad de nuestro cuerpo para asimilarla esté disminuida. Cualquier exceso de este mineral es automáticamente eliminado a través del torrente sanguíneo, los riñones e intestinos. Todos nosotros necesitamos sílica, sin importar nuestra edad. Es importante darle a nuestro cuerpo los alimentos que la contienen desde nuestra juventud, ya que en la vejez, los niveles de esta en las células caen en forma estripitosa. La sílica tiene influencia directa en la absorción de todos los minerales que el organismo requiere para mantener la sensación de bienestar. La sílica nos proporciona calidad de vida, aumenta el vigor y mejora la apariencia. Para propósitos de remineralización, así como para la recuperación de los huesos, debemos ingerir de 4 a 8 veces la cantidad recomendada de sílica, como una terapia alternativa que ha probado ser exitosa. Esto se hace mejor bajo el cuidado de nuestro médico. Los científicos consideran que hay tres tipos de silicio en nuestros cuerpos. Una forma soluble, responsable por el 10% de la concentración de este mineral en nuestro organismo. Una forma combinada con lípidos y que representa un 30% y una forma combinada con proteínas responsable del restante 60%. Por lo tanto, es seguro concluir que nuestros requerimientos diarios de sílica son bastante elevados. Para que podamos establecer los cimientos de un cuerpo saludable en los próximos 10 o incluso 30 años, haríamos bien en orientarnos hacia los alimentos y complementos alimenticios que nos brinden unos 20 a 30 miligramos de sílica diariamente. La sílica correcta Encontrar el tipo correcto de sílica puede confundirnos en ocasiones. O2 solo emplea sílica vegetal de la mejor calidad, obtenida de extracto acuoso 100% puro. El O2 puede ayudarnos con los requerimientos diarios de sílica vegetal de alta calidad. Además, nuestra dosis recomendada le proporciona 25 miligramos diariamente. O2 es una fórmula del siglo XXI, altamente concentrado y súper energetizado que se absorbe rápidamente en el organismo, iniciando los procesos de limpieza, reconstrucción y regeneración, dándose así el equilibrio en el cuerpo al momento en que comienza a tomarse. ¿De dónde viene O2? El deuterio, descubierto en 1932 por el químico norteamericano Harold Urey y su equipo, fue el primer isótopo en ser separado en forma pura de un elemento. Varios métodos se han empleado para separar el isótopo del hidrógeno natural. Los dos procesos que han funcionado mejor son la destilación fraccionada del agua y el proceso de intercambio catalítico del hidrógeno y el agua. En este último sistema, cuando el agua y el hidrógeno se juntan en la presencia de un catalizador apropiado, aparece tres veces más deuterio que hidrógeno en el agua. La centrifugación electrolítica y la destilación fraccionada del hidrógeno líquido también concentra el deuterio. El deuterio, tanto como óxido de deuterio, como combinado con litio, junto con el tritio, son componentes esenciales para la elaboración de armas de fusión nuclear como la bomba de hidrógeno. Algunos de los beneficios encontrados. Ayuda materialmente en el proceso digestivo. Asiste en la limpieza de los intestinos gruesos y delgados, así como restaura las funciones normales de estos órganos. Capacita en torrente sanguíneo para que entregue directamente a cada célula elementos asimilables para una nutrición completa, efectiva y rápida. Proporciona un flujo, tanto de oxígeno como de hidrógeno, a todas las partes del cuerpo, dándose así un logro antes imposible, la simultánea oxidación y reducción dentro de cada célula. En 1985, el gobierno norteamericano aprobó el Acto de Libre Uso del Deuterio de 1985, en el cual se reconocían los beneficios a la raza humana. El deuterio puede y de hecho forma todos los demás elementos y es el centro mismo del universo. Las cenizas del hidrógeno forman el agua. El hidrógeno pesado combinado con agua se torna agua pesada, óxido de deuterio. En la línea 25 dice, debido a la facilidad con la que el deuterio acelera los procesos digestivos, ayuda a que los pacientes obtengan mayor kilometraje en los alimentos que consumen y a la vez reduzcan la toxicidad en el torrente sanguíneo.